hombre que sucia hombre la tierra es sucia y entonces ya hay que limpiarla voy a ver qué hacen los compas allá esto alguna vaina deben de tener por ahí de temperatura de brava pero bueno voy a ver qué tienen los compas para hoy mi familia qué vida la ustedes aquí en la sombra y yo aguantando esta calombe no sé por qué será pero la gente siempre a la boca y usted sabe que uno le echa los puentes y enseguida le salen que hombre no venga con tu tronco embuste y de ahí cuando me dejaron con ese cuente city que tronco embuste mire yo lo voy a echar un cuentecito hombre estaba ahorita ahí este rastrillando el arabo de que solía un una palera y atravesar que no vea una cruzada para limpiar la la parcela ya pero qué calor está haciendo yo me hace acordar cuando cuando yo tenía la finquita ya tenía como como 30 hectáreas de mayo hombre pero social y ama y compas a mata echaban de como de la 30 amazón cada más hombre ya había un verano recio compa pero que verán un bello estaba pensando y ahora cómo hago yo porque se formó una cotorrera vea eso había cotorra de de todas las clases y eso a con la verdad no cabía ese animal andaban era con hambre y eso se me juntaban ahí en un palo de guayacán ahí cerquita donde tenía yo la siembra de la compa y eso todos los días se encontraba de a 10 a 12 mazocas ahí como que comía hombre ya me tenía aburrido ese animal así como va la vaina vea en menos de dos días se me acaban la cosecha de mayo y me tocó usar la fuerza yo en el cole si allá me acuerdo yo que tenía una honda de esa esa honda que utilizaba uno para espantar a los pájaros bueno a yo creo que tengo una por allá o yo bueno bueno y resulta y pasa que hoy es día que esas animalitas se van o se van o las mato pero algunas las dos y he cogido yo la onda y busque piedra y piedra no había nada de piedra compa me acordé yo que tenía una bolsa de pura semilla de ullama que había recogido de la cosecha anterior y de ello bueno hoy es día hoy es día que va a matar sus animales un bastaba vispa hombre no te cuento bien y vengo yo y cojo la bolsa esa de semillas que no la eche suelta sino contigo y la meta en la honda y empiezo a darle vuelta y dile vuelta con pidele vuelta le di como el 70 web pero cuando se avance eso llevaba una fuerza extraordinaria vio que cogió hombre habían como 305 votos y eso nada más que se veía que caía como grano de rojo mi cole hombre cayeron como 300 cotorra se puede creer es así y eso en vez según me tira la piedra sale la piedra pero a los gustos y eso es lo que llamo uno un chivipazo maté 300 y las otras cinco quedaron metida en la bolsa y le dije me vuelve a venir a comerte las mazocas les voy a dar más duro y no hubieron más nunca yo creo que le quedó hasta el brazo retorcido de tanto girado yo hombre es de que yo no es terapeuta porque imagínese que de con un dolor aquí compa que mejor dicho que no podía dormir se le quedó el brazo como una hélice de helicóptero así más o menos la verdad es que yo tenía un tío que era cazador que estaba acabando con todas las gallinas ya que para hombre cómo va a ser donde venía un camino se metía por ese me quedó en montecito y se cogía la gallina sí hombre es animal es que un tío mío hasta hoy estás comiendo gallina y te voy a matar porque te voy a comer porque tú estás mejor y es así para entre él y llegó él y se esperó ti y lo vio dónde iba con la gallina no espero para el sueltero lo va con él lo llevó para allá y se puso a pelado y sabe que en ese tiempo cogían los usaban los los cueros de tigrillo para venderlos a la pieles claro claro eso sí está un morrón de plata y sólo comenzamos a valiar plata y si el cuero iba sano todavía valía más entonces resulta de que se puso a buscarle por donde entraron los pocos y el señor y no le encontró no entonces se dio cuenta que fue que el tiro le entró por la boca se le salió por la punta de rabo que se va a ganar no lo quiero creer no sé pero es difícil y como que me está viendo la cara no hay eso no es nada compadre imagínese que había un gavilán que ya me tenía atacado y asolado ya, el pollito que se metía para allá y ¡pum! pollito que moría enseguida. Hombre, ¿cómo va a hacer eso? Se lo juzgaba enseguida. Yo ya estaba cansado. ¿Eso era viciado? Sí, esos animales son muy dañinos, más cuando la cría es nueva, pollo nuevo que salga, pollo que se lleva. Enseguida yo. Espera y me quito el sombrero. No, pues sí. Entonces ya yo estaba cansado y yo cogí la escopeta y me fui para allá. Y cuando viene ese gavilán, estaba chillando allá y ¡pum! le samper tiro yo. ¿Verdad? Claro, eso fue un solo tiro. Un solo tiro con que lo bajó, compa. Sí. Y cayó enseguida el gavilán. Nada. Imagínese que tenía unas ganas de ensuciar, pero ensuciar es el que usted va y eso se demora como mil años allá. ¿Verdad, compa? Sí, yo me iba a espantar y ensuciar ahí mismo porque no me aguanté y eso. Demoré como una hora yo. ¿Verdad, hombre, compa? Yo creo que me limpié y fue con Tusa o no sé con qué fue y ya me subí el pantalón y me iba ahí y ¡pum! cayó el animal ese. ¿A la hora, compa? Sí. ¿Usted puede creer? Hombre... ¿Cómo se fue? Me parece que esa animal... ¿Ya te estaba enredado? No, qué va. Eso cayó así. Yo pensaba que iba a caer ya, pero yo no sé qué pasó. Vead, compa. Ustedes como que me vienen y me quieren ver la cara ustedes, mía, de aquí. No, yo, yo, yo. El compa que le pegó el tiro al... Al como que al tigrillo y le salió por la cola y el otro ahora decirme que el gavilán y que después que le pegó el tiro como a la hora vino a caer. Y tú el tiro de chiriperos que supuestamente te hicieron terapia. Vea, eso sí es verdad, compa. Usted me está queriendo. Usted piensa que es una tronco en búsqueda lo que le estoy echando. Vea, eso fue... Le voy a decir en qué año fue eso. En el año... 96. Ya, ve, imagínese. Imagínese, compa. Vea, esos animales estaban haciendo la suya. Y ajá, tocó. Busca el remedio. Porque a veces sale peor el remedio que la cura, pero en este caso sirvió el remedio porque yo le dije a las cinco que quedaron, como me vuelven otra vez a venir a comerse una mazorca, las cojo y las tiro como las otras. ¡Jéjole! Ya me volví. ¡Qué, boda! ¿Para qué? Estaba escuchando ahí los cuentos. Eso es verdad lo que ustedes dicen. ¿Cómo se llama, compa? No, yo soy vecino de aquí. El otro día... ¿Ves, compa? El otro día... El otro día no, el año antes pasado había una manchada yo de cotorra. Había de... De esa cheja. Y entonces esa pajarera. Eso tenían todo eso azotado ahí. Ciruelas, mangos. Y el pobre ni la... La onda no la va a basto. Me prestó usted la onda. Usted no se acuerda. Esa que usted mató tampoco la va a basto. Bien, cole. Entonces, se me vino una idea bacana. Yo iba allá al calle de Guandú y cogí una mano ojo así seco. Lo sacudí y me fui a buscar Caracau. El sonido mío, el Lekki. Y le dije, ¡Abre la boca ahí! Y abrió la boca. ¡Ja, ja, ja! Caracau. Un manotón así de... De puro Guandú seco en la boca. Y lo apunté para allá donde estaba hace poco. Y me le pequé una pata. Hacía medio lado en toda la barriga. ¡Pah! Y salió... Eso nada más eso no fue así. ¡Mierda! ¿Usted puede creer eso? Miri. Y volteamos a mirar. Los palos. Les tumbó las hojas de la... De la ripia que se llevó toda esa. Y ese cotorrero, cheja y de todo. ¡Gerda! Eso fue mucho a matazón. Pero... Eso no fue todo. La verdad sí, muy verdad. Como a la media hora prendemos el radio ahí. A mediodía las noticias. Y atención, atención. No sé qué pasó. Decía el comentarista ahí en la radio. Iba pasando un avión que iba de Cartagena para... Para Bogotá. Y tuvo que aterrizar no sé qué parte porque... Lo llenaron de plomo. Y fueron a la mitad. Y yo saliera a puro guandú o yo. ¡Este va a ser el multero! ¡Este va a seguir! Bueno, yo como que me voy también. Porque este compadre como que vino va a llenarnos los estos papás. Yo también me llevé. Yo de puro guandú. ¿Verdad, compadre? No me imaginas. Yo se lo dije, que no invitara a otro porque nos iba a llenar pocos. Sí, pero este tipo no llena un buen de ingusto. ¡Vámonos, pagámonos! ¡Hasta luego! Por eso quiero con amor y...